Aplausos Muchas gracias, Panto. Bien, pasamos ahora a Joaquín Araujo, que es nuestro naturalista. Bien, lo es. Joaquín es mucho más de eso. Es un artista, es un poeta. Es una persona que practica muchísimas de las cosas que dice y que no solamente habla, sino que practica. Y de verdad que es para todos nosotros, como los demás. Es una alegría que haya podido aceptar porque dentro de un rato, pues, se tiene que marchar a Madrid, siguiendo, yo no sé cómo organiza su tiempo, pero el hecho es que está aquí una vez más con nosotros, sino que ahora es todo, de verdad, muchísimo. Entonces, si les llega, se gusta siempre llegar a uno, siempre llegar a estar bien. No sé que tenéis, que siempre se atascan los aviones. Y ahora es difícil tropezar en el aire. Tropieza constantemente. Pero bueno, más hemos tropezado nosotros como seres vivos, más tropieza aún nuestra sociedad. Todavía más ha tropezado ese descarado modo de entender nuestras relaciones con el entorno, que en tantas formas y maneras llamamos modelo, modelo de relaciones. Yo me siento especialmente agradecido, porque los que tenemos la fortuna de convivir con los espacios abiertos y que además nos acompaña el inmenso placer en la comunicación, en la transmisión, pues desde luego valoramos cada una de las oportunidades. Pero cuando a eso se suma el hecho de que la convocatoria tiene que ver con lo que ahora mismo necesitamos de forma más clara y oportuna. Cuando estamos intentando que una tabla de nuevo trabajo o menos nos mantenga a flote en relación a esa suerte del descarado en general del Estado, pues me parece todavía más oportuno que la gratitud en el primer lugar. Gracias. Juan, gracias. Realmente me parece importante al mismo tiempo que me pongáis en la difícil situación de hablar de lo que probablemente está todavía más en crisis que el sector financiero, todavía más en crisis que el uso del lenguaje. Me parece algo extraordinariamente grave. No hay forma de avanzar en la más elemental comprensión del mundo si cada día nuestros estudiantes, nuestros periodistas y ahí no de nada usan menos y peor las palabras. Pero cuando uno escala en el diccionario pues hay algunas, algunas que parecen tener algo así como el árbol en primavera. Parece que la sabía que hay por dentro de todos los diccionarios que se ha condensado de alguna forma extraordinaria en un fruto. Y una de esas palabras es compromiso. Y al mismo tiempo no deja de ser una de las más desvanecidas, casi casi desvaneada en realidad de nuestra situación actual. parece que no hay que demostrarlo pero hemos creado el mundo de las comodidades excesivas y en el que la participación decidida directa asumida individualmente con relación no ya al conjunto de lo que te rodea es decir, a tu especie todavía quedan algunas pequeñas brasas que nos permiten hablar un poco todavía de solidaridad un poquito de justicia no mucho se ha dicho de caso pero de pronto hay una zanja una zanja de separación entre el compromiso hacia lo no idéntico de eso es de lo que el desafío de Paco Álvarez me estimula voy a hablar de saltar una zanja porque el compromiso tiene que ser con lo capital el compromiso tiene que ser con la diversidad el compromiso tiene que ser con lo que nos hace posible es todavía más cimiento fundamento todavía más esencia absoluta de lo que somos los seres humanos y que cuando queremos segregarnos yo sería una palabra más dura cuando hemos conseguido la emasculación de lo que nosotros somos como especie de lo que llevamos curiosamente tan puesto como la piel que es la historia de la vida ningún ser vivo puede trascender tres mil millones de años de trabajos incesantes que son los que han formado toda la realidad palpitante y todo lo que hace posible a la realidad palpitante y eso se llama paisaje eso es de lo que me parece oportuno hablar compromiso fíjense ustedes como algunos que tenemos la inmensa suerte de estar no solamente casados una persona de nuestra misma especie en mi caso de otro género como ninguna perra que decide otra cosa contrar pero tenemos una inmensa fortuna porque nos hemos enamorado de cosas que como nos acaban de contar extraordinariamente eficientes eficaces son fluidos son de una magnitud que excede con mucho a nuestras propias limitaciones personales a nuestra diminuta pequeñez como la propia energía y algunos estamos enamorados de la luz algunos estamos enamorados de todos los manantiales que brotan en las montañas y estamos especialmente enamorados de los árboles yo quiero ahora como Paco Alverde ha hecho muy bien a pararse de Saramago en el día de su aparición fíjense ustedes que yo el lunes pasado estuve en la puerta de su casa en Lanzarote intentando saludarle por última vez y no puede ella estaba muy enfermo pero seguramente más de uno recuerda la la anécdota que hace a Saramago alguien tan cercano al sentimiento de la naturaleza ese sentimiento que bueno que no decir de esta gente de Valencia de Castellón de Alicate cuando un Miró o un Miguel Hernández han sido capaces de expresar mejor que nadie lo que es el paisaje no? pensemos algunas veces sabemos que algo es bello porque el agua lo dice es una frase de Gabriel Miró pero Saramago cuenta que para él una de las más importantes lecciones de su vida fue el momento que él ya conoce el momento de la despedida pero situado pues lo agonizado por su abuelo cuando su abuelo se sintió morir fue abrazar uno a uno todos los árboles que había plantado el último gesto de la vida fue abrazarse a esos árboles y por qué se puede uno abrazar al mar porque un árbol es precisamente la condensación la expresión máxima de todo eso que llamamos funcionamiento de los sistemas vitales encuentros de los elementos básicos gestión fíjense ustedes no es que sea una palabra que a mí me seduzca especialmente prefiero un poquito más las que tristan libremente por los montes y no las que están sujetas a cuestiones probablemente prácticas innecesarias pero qué tramposas son las necesidades qué tramposas son con lo verdaderamente importante y en ese sentido es en el que yo creo que estar vinculado sentimentalmente a realidades cercanas o lejanas y el que pueda vincularse al mayor número todavía tiene más suerte porque de ahí nace el compromiso piensen sencillamente en cualquiera de sus realidades personales piensen en su relación familiar eso es un compromiso pero leámoslo de otra forma cuál es el mejor estado de la materia fíjense a dónde me atrevo a llegar la vida es una insonación de la materia según los poetas es una emanación según los físicos y es probablemente una consecuencia extraordinariamente compleja de una historia todavía inexpliquada de relaciones que nos da la vida pero yo pienso que el estar vinculado emocionalmente como nos ha dicho compositor es algo que viene de fuera y se nos mete dentro es un feliz estado de la materia o para que lo condensemos en todavía más explícito término estar enamorado es el mejor estado de la materia y el mejor estado de la materia implica un compromiso un compromiso de dependencia de dependencia mutua libremente asumido que es esto de que estamos por encima de nuestros paisajes que es esto de que podemos vivir contra la vida en lugar de reconociendo la dependencia que tenemos como palpitante que es esto de que todo un modelo social económico y civilizatorio se atreva a mantener que es posible no estar al lado de lo que hace posible a ese mismo modelo o sistema de relación esa es probablemente la esencia de un pensamiento también me parece oportuno de forma provisional pues llamar el pensamiento de la vivacidad se usa en términos sostenibles se usa demasiadas veces la palabra ecología para estas realidades pero por quienes he hablado a ustedes de relaciones sentimentales porque son las que hacen lo difícil fácil son las que convierten el compromiso en placer y yo les puedo asegurar que se siente placer estoy convencido que se siente placer al defender esos olivos milenarios que ya son un poquito la máxima expresión de esa buena gestión eh que yo decía quien administra mejor el tiempo que un olivo milenario quien se atreve a decir que sale lo que es un calendario mejor que una arboleda que lleve unos cuantos siglos funcionado ese es el verdadero exponente de lo que necesitamos eh algo que con muy poco es decir con muy poca inversión consigue grandes cosas como hacen en nuestros paisajes la mayor parte de sus elementos espontáneos y en ese en ese sentido en esa suerte de declaración declaración de dependencia porque cuando uno se mira a otro ser humano se le declara y le declara su dependencia y de pronto eso se convierte en el mejor estado de la materia y ese compromiso se convierte en alegre fácil enriquecedor creativo modo de estar en el mundo y si podemos estar en el mundo con nuestras personas cercanas si podemos estar en el mundo aunque sea tarea pendiente con ese compromiso hacia nuestros semejantes es la eterna propuesta de todas las filosofías morales de todos los tiempos desde luego cabe estamos convencidos hay demasiadas evidencias modelos experiencias testimonios históricos culturales artísticos que lo demuestran no hay una sola pincelada no hay una sola nota en las partituras no hay un solo golpe de cincel que no se haya hecho sobre lo que previamente estaba puesto por alguien que no éramos nosotros por tanto está fuera de todo ahorita que cabe ampliar esos horizontes hacia lo diferente Goethe lo decía nada y tan sublime como contemplar lo diferente con mi identidad nada y tan sublime como hay conocer los seres humanos y lo dijo Platón somos lo que miramos y si convertimos lo mirado en truculento sórdido huidoso feo contaminado sujeto a el capricho de la abstracción inconsciente porque hay una abstracción consciente y somos así o seres humanos pero que es eso de que un objeto de un proceso artificial pueda incrementar su valor en cientos de veces y un objeto que produce de la lenta sabiduría alquímica de la tierra de la naturaleza del crecimiento verdadero eso no pueda aumentar de precio sino inmediatamente bajado que es eso de que rija un criterio que vale para lo modificado y no para lo permanente lo seguro lo que sabe funcionar eso es lo que tenemos que poner encima del tapete y vale absolutamente para cada uno de los episodios que tengamos delante vale para la economía y vale para la convivencia vale para que de una manera absolutamente yo creo necesaria para reconstruir fundamentalmente estamos en la necesidad de un proceso de restauración extraordinario tiene que tener valor ese mundo que nos rodea tiene que tener un valor clarísimo el sistema de relaciones tiene que tener una más que acreditada correspondencia en nuestras varitas de medir el que ahí afuera incesantemente se nos está dando la posibilidad de hacer todas las cosas de aquí dentro y eso inmediatamente antes de entrar en unas consideraciones más concretas sobre el paisaje es yo creo que la mejor definición de el placer más extraordinariamente intenso y más gratuito que recibe el ser humano que es cuando la belleza llama a tu puerta cuando a través de los oídos del tacto o de la visión la belleza forma parte de ti mismo y hay una definición de belleza que no puede ser más apropiada con esta convocatoria más apropiada con los criterios de esa economía de esa economía de la vivacidad no de la sostenibilidad de la vivacidad algún día lo lograrán cambiar la palabra y es que la belleza es la que tiene en cuenta todo la que no excluye la que no se emascula y esas definiciones de Schiele la belleza es la inclusión absoluta de todas las cosas y donde están todas las cosas están en el paisaje en el paisaje bien entendido en el paisaje que es la suma de la energía solar del ciclo del agua por supuesto de la fertilidad de los suelos por supuesto de la inspiración y respiración madre de Dios si hasta la palabra lo dice si no hay un acto humano que no venga la inspiración la inspiración es respirar la inspiración es meter lo de fuera dentro es la máxima reciprocidad posible entre lo que somos y lo que nos permite ser y eso está ahí está ahí fuera no lo hemos creado ni lo podemos crear y esa realidad nos lleva a la consideración de que todo lo que hagamos por el mantenimiento de esas funciones de esos sistemas de esos procesos que en la inmensa mayor parte de los casos trabajan incesantemente y de forma gratuita para nosotros eso se llama ética cien que le da y aquí señores me permiten que le dé una la unada le da mil vueltas a todas las éticas de todos los tiempos de todos los sistemas filosóficos y religiosos porque todas las nuestras son porque nos van a dar agua a cabo y lo vamos a experimentar nosotros las religiosas ya saben ustedes con 60 señoras estupendas ahí esperándonos en el paraíso a los varones y supongo que 60 varones estupendos esperando a las señoras nosotros vamos a estar levitando en una agravía tal y cual pero ojo hemos sido buenos para que nos den un premio el que planta un árbol el que pone un olivo en la cabecera del muerto el que hace y me permitirán ustedes algo como yo planté 87 árboles el día que murió un día de libres y el próximo de invierno plantaré otros 87 por procesar amados ese está haciendo algo que no es para el mismo se está haciendo algo para los que vaya usted a saber si llegarán o no llegarán vaya usted a saber quien va a respirar el aire de los árboles que ha plantado a lo mejor el incendiario que vendrá que parte a lo mejor ese el que mantiene la fertilidad de la tierra ese capital que yo he mencionado hablando con Pepa ¿eh? el que mantiene la fertilidad de la tierra está convirtiendo al paisaje en algo hospitalario estos paisajes en realidad tienen esa vocación de hospitalidad pero desgraciadamente no pocos han ido al hospital están muchos en la unión hay que sacar de los hospitales a lo que nos espera y esa es la realidad es lo que entendemos como cultura 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 del cuidado cultura de la aproximación cultura de la convivencia bueno piensen simplemente que esto no es nada nuevo mucho menos creo que el más elocuente testimonio de esa amputación de esa inmasculación de esa castración que tiene nombre bien concreto de lo social de lo ambiental de la cultura de la naturaleza está denunciada desde la noche de los tiempos está denunciada en el libro del Tao está denunciada en todas las fisionosofías presocráticas del espiritualismo del espaisismo de forma clarísima pero muy cerquita de nosotros o sea que así dice algo tan absolutamente me preocupa sobre todo que esta sociedad viva ya despaisajada que inventa una palabra en el discurso de ingreso en la academia de la lengua don Miguel de Libes uno de los momentos estelares de ese mundo que agoniza es cuando dice y al hombre se le arrebata su referencia más trascendente se le arrebata el paisaje se desmoronan las realidades que han creado son realidades anteriores a cualquiera de las nuestras y que son el fundamento de las nuestras pero hay una cosa que cada día nos resulta más importante porque aquí se incorpora todo un gran bagaje que es el científico y que no hay que dejar a un lado se trata también de otro gran tren de vínculos si uno se casa con las emociones estéticas si uno se casa con realidades más cercanas si uno se puede casar con una disciplina artística o con una determinada profesión pues sin duda debe tener también la capacidad de aceptar como prácticamente lo más fiable la experimentación la averiguación el método científico entonces el paisaje es muchas cosas al mismo tiempo es más es probablemente el ámbito de tipo cultural que tiene más participación de áreas especializadas al paisaje se han asomado de urbanistas y arquitectos filósofos poetas artistas de todo tipo y condición por supuesto los científicos de la vida por supuesto todos los economistas lo que ustedes quieran pero si ponemos simplemente unas cuantas gotitas de lo que dice la ecología hay que atreverse a decir que mucho cuidadito el paisaje es el lugar donde se está permanentemente dando el encuentro entre los elementos esenciales entre los ciclos y entre los procesos y entonces el paisaje no es nada estático es todo lo contrario es extraordinariamente dinámico es algo que vive y que funciona exactamente como lo que dentro tiene fíjense ustedes que es alto conceptual continente y contenido son la misma cosa pero científicamente hablando esto lo averiguaron los poetas desde la primera vez que se escribió por supuesto pero es que ahora lo sabemos también por el lado de lo más racional de lo más reflexivo pues todavía mejor la emoción artística casada con la ciencia yo termino con tres consideraciones que ya me gustaría tener tiempo porque me parecen fundamentales primero con la consideración de lo que a ustedes en alguna medida les hablan esto de micro vínimas es que me parece tan importante yo voy a intentar explicar la extraordinaria importancia a través de la mejor definición de libertad que existe la libertad es la contemplación de los límites creemos y esto parte de la ética de todos los tiempos pero también de la ciencia de todos los tiempos y de la obra artística de todos los tiempos la contemplación de los límites que seamos capaces de entender que solamente con esa contemplación de cuáles son las realidades no podemos destrozar lo ilimitado la libertad es lo más ilimitado lo más fascinante de la condición humana bueno pues solo es posible con con la contemplación de lo ilimitado y probablemente el poeta que se atreve a escribir haikus como alguno que tengo yo lo tiene muy claro es que fíjense ustedes es contar en diecisiete sílabas un suceso completo de la humanidad y resulta que precisamente como estás constreñido o sea en diecisiete sílabas estás con la máxima capacidad no solo de esa contemplación de los límites sino también de la creatividad y en ese en ese sentido es en el que me parece tan importante una micro línea es un proceso de contemplación de los límites que es la única forma de ser ilimitada que es la única forma de que la fertilidad siga fertilizando que el aire siga dando vivacidad y transparencia de que las aguas sigan siendo el pincel que ha dibujado todas las cosas en este mundo bueno y dos cuestiones a través de dos citas todavía más importantes a la hora de por qué queremos defender nuestro paisaje no solo por esa referencia trascendente de de libres piensen en el acierto extraordinario del don cuando exclama que hay en el paisaje que no sea una cierta fertilidad en vida fíjense ustedes nuestra capacidad de trabajar de explicarnos de producir de sensibilizar de relacionarnos está en función de esa fertilidad que sale del paisaje entre dos cosas porque el paisaje es vida y algo todavía más importante como nuestro modelo es esencialmente violento porque nuestra verdadera de gracia tragedia es usar violentamente al mundo pensemos que cualquier restauración del paisaje cualquier mantenimiento de las señas de identidad del paisaje como desde luego tiene entre sus empeños el proyecto Microviñas en troca directamente con una de las más fascinantes apreciaciones que yo he tenido la suerte de leer en mi vida y es de Albert Camus el gran premio Nobel de literatura francés que la relaciona con otro para mi entender el segundo mejor estado de la materia que es pues el sosiego dice Albert Camus yo sitúo ante todo la contemplación del paisaje porque mi corazón se siente libre y esa contemplación no se salda con daño alguno a nadie lo que más inocentes nos hace a los seres humanos es la contemplación puede tener ese halo de sublime experiencia pero si se le dan cuatro vueltas se acaba muy claramente estando de acuerdo con Albert Camus cuando contemplamos el pasaje desarraigado compartimentado contaminado evidentemente ni de él surge la libertad ni de él surge la paz y eso sea por tanto proyectos como este son vivaces apuestas de convivencia con la vivacidad por cierto una vivaz vivencia convivencial con la vivacidad es mi definición de paisaje muchas gracias gracias